¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video en este canal. Mi nombre es Javier Rosales y esto es El Salvadoreño por Roma. El día de ahora vamos a hablar de uno de los temas más importantes en esta serie de videos que estamos trayendo para poder vivir aquí en Italia. Y es todos los documentos que uno necesita para poder vivir tranquilamente en lo que es el país de Italia. Así que no se pierdan este hermoso video y vamos a darle con todo. Y comenzamos este video mencionando los tipos de documentos que uno va a necesitar a la hora de poder radicar aquí en el país de Italia. Y comenzamos con el más importante que sería el permiso di soggiorno. Permiso di soggiorno. Este es un título que viene concedido a todos los ciudadanos extranjeros que tienen el derecho de poder tener una larga duración en el país de Italia. Y bueno, vamos a mencionar también qué tipos de permisos de soggiorno son los que se pueden habilitar aquí en lo que es el país de Italia. Entre ellos está por el trabajo subordinado, por motivos de trabajo autónomo, también por motivos de familia, como les mencionaba en los videos anteriores, que uno puede tener algún papá, la mamá, un hermano que le puede sacar a uno lo que es el permiso. Por motivos de estudio también, si ustedes están inscritos a algún curso, alguna carrera, alguna universidad acá, ustedes pueden tener también durante duro el curso, ustedes pueden tener ese permiso de soggiorno. También están los permisos que son para cuando uno se viene a operar acá o tiene algún proceso médico en el cual uno necesita estar aquí en Italia, también este es el permiso. Además también uno puede tener el permiso de soggiorno cuando son niños abandonados acá, para la protección social. Entre estas protecciones sociales están lo que son las ayudas humanitarias, el asilo político, la protección subsidiaria y la migración de otros países acá en Italia. Entonces uno puede solicitar esta cantidad de permisos de soggiorno y cada uno tiene su proceso. Esos son los tipos de permisos que pueden ser otorgados para personas que somos ajenas al país de Italia o extranjeros en Italia. Recordarles también que para ingresar a Italia hay muchos países que necesitan solicitar su visa. Por ejemplo, todos los que son de la Unión Europea no necesitan el visado para poder ingresar a Italia, ya que son parte de la Unión Europea, entonces pueden ingresar totalmente normal. Por ejemplo, he escuchado de países como Perú, Ecuador, que necesitan visa para poder ingresar acá a Italia. Entonces los procesos son un poco diferentes. En mi caso, que yo vengo de El Salvador, con solo mi pasaporte puedo estar aquí durante 90 días sin ningún problema. Y después, si yo en el caso necesito hacer alguna solicitud para quedarme más tiempo y obtener lo que es mi permiso de soggiorno, uno se puede hacer la solicitud. Bueno, otro documento que es muy, muy importante para estar acá es el famoso Código Fiscal. El Código Fiscal es el número de identidad tributaria que uno tiene acá en este país, que también le sirve para todas las cosas financieras que uno va a realizar. Entonces, esto también viene colgado con lo que es la Técera Sanitaria. Es la Tarjeta de Servicio Nacional de Salud. Eso es la Técera Sanitaria. En ella también se encuentra lo que es el número tributario, que sería el Código Fiscal, Códice Fiscal, que con este podés, la Técera Sanitaria podés presentar a la hora de que te solicitan el Código Fiscal. Con esta tarjeta ustedes tienen derecho a lo que es un médico de base, con el cual ustedes van a poder realizar todos sus trámites a la hora de que ustedes estén enfermos. Ustedes llaman a su médico de base y él les da todas las recetas y todo lo que ustedes necesitan, ya que acá en las farmacias, si ustedes no llevan recetas, la mayoría de medicamentos no se los dan. Entonces, el médico es el que viene encargado de realizar por medio de su Código Fiscal una receta. También para poder estar acá tranquilamente, ustedes necesitan de lo que es una carta de identidad. En el caso de nosotros, en mi país, es el DUI. He escuchado que en España es el NIE. Es el número de identificación del ciudadano que uno tiene acá en el país. Esta carta es el documento de identidad que todas las personas deben de tener para poder tener los servicios en las líneas de administración pública. Esta, además de ser en formato físico, también uno puede tener lo que es la identidad electrónica. Para poder realizar eso, ustedes necesitan tener la carta en físico. A la misma vez, les van a dar sus códigos de acceso para poder ingresar a ustedes a su identidad electrónica. Para poder solicitar lo que es la carta de identidad, ustedes tienen que completar ciertos requisitos, ya que es como un proceso que uno debe de seguir. Para tener la carta de identidad, ustedes lo que necesitan precisamente es tener la residencia, tener un permiso de identificación válido. Acá los permisos o los documentos de identificación válido son el pasaporte, si ustedes ya tienen la carta de identidad, la carta de identidad, el permiso de soñorno o la licencia de conducir, la patente de Iguida. Esos son los documentos que Italia reconoce como documentos válidos. Entonces, para poder realizar la carta de identidad, ustedes necesitan tener la residencia, necesitan tener también los documentos de estos mencionados, sea pasaporte, carta de identidad, patente de Iguida, llevar las fotos y así como cuando uno va a sacar, por ejemplo, en El Salvador, el DUI. Necesitas todos los documentos necesarios para poder solicitar la carta de identidad. Y aún no estando en lo que es el comune, solicitando esto, se puede tardar alrededor de dos semanas para que te llegue el documento a tu casa o que vos lo puedas llegar a retirar. Ese va a ser el próximo tema que vamos a hablar acá, que sería la burocracia italiana, que es un poco difícil, ya que incluso los italianos, todo el mundo es igual acá. Sería para uno de italiano que es un poco difícil, ya no digamos para uno de extranjero, poco más difícil. Entonces, estos son los documentos necesarios que ustedes van a tener acá, que ustedes necesitan acá para poder estar viviendo tranquilamente. Bueno, y también para poder estar acá, ya que hay muchos empleos en los cuales uno no te puede pagar lo que es en contante, los billetes así normales te tienen que pagar en tu cuenta de banco. Entonces, hay muchos bancos que ponen muchas trabas a la hora de que uno quiere su tarjeta de crédito o tener su conto corriente, se llama aquí. Entonces, a la hora de uno solicitar eso, le piden ciertos requisitos. Que entre ellos pueden ser tener lo que es la carta de identidad o uno de los documentos válidos que les mencioné anteriormente. Tener lo que es el código fiscal. En este caso también puede ser sustituido por lo que es la tesera sanitaria. También tiene que tener uno un contrato de trabajo para que le den la famosa busta paga. La busta paga es como la planilla que uno tiene de cuántos son tus ingresos, cuáles son tus detracciones, todas las cosas que te restan o los impuestos que te cobran acá. Esa sería la busta paga o también esa puede ser sustituida también por el contrato de trabajo. Y también te van a solicitar lo que es tu certificado de residencia. Que ese también a la hora de solicitarlo lo puedes solicitar en cualquier kiosco. O sea, un kiosco que tenga la capacidad de poder realizarte lo que es el certificado de residencia. Bueno, y también ustedes van a andar en los autobuses y todo. Entonces, mi recomendación es de que ustedes soliciten también su tesera mensual, o sea, la tarjeta mensual del autobús. Entre estas pueden hacer un pago, dependiendo la ciudad en la que ustedes se encuentren, así va a ser la cantidad de dinero que ustedes van a pagar para la tesera del bus. Por ejemplo, he escuchado que en Milán es un poquito más caro, hasta los billetes son un poco más caros, no sé si andan unos 60 o unos 80. Por ejemplo, acá en Roma, el billete que te dura 100 minutos, te cuesta unos 50. Y en Nápoles cuando yo fui, este valía 1.40 me parece el billete. Entonces, dependiendo de las ciudades que ustedes se encuentren, así van a encontrar el servicio de transporte público. Donde ustedes pueden solicitar su tesera mensual, o pueden hacer la tesera anual. Mi recomendación es que si tienen el dinero para poder pagar la tesera anual, la paguen, ya que es un poco más flexible, en el sentido de que vas a pagar, por ejemplo, acá en Roma se pagan 35 mensuales, y al año pagas 250, o sea, si pagas al año de una sola vez, te estás ahorrando cerca de 170 euros al año, que te vas a estar ahorrando. Y una de las cosas que también va a ser un poco importante, que no para poder estar acá, sino para poder conducir, es la famosa patente de huida. Esta puede ser por dos procesos, ustedes pueden hacer la conversión, o pueden sacar el curso acá, de lo que es la licencia. En ambos casos es casi igual, los pagos son casi iguales, pero ese va a ser un tema que vamos a hablar específicamente para eso. Entonces, mi gente, yo no tengo nada más que decirles, me ha estado un gusto estar hablando con ustedes, si el video te ha gustado, ayúdanos a compartir con todas esas gentes que están pensando, o están planificando en viajar a lo que es el país de Italia, para que sí tengan una idea de las cosas como son acá. Ahorita estamos con esta serie de videos, en las cuales estamos explicando cómo se vive acá en Italia, para poder facilitarles a la gente, y que tengan esa guía, esa guía que les va a servir de mucho. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta ocasión, ayúdanos a que más personas sigan viendo este contenido, ya que va a ser de mucha, mucha utilidad. Así que, nada más que decir, mi gente, suscríbanse a este canal, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!